¡Hola! Nosotros somos las hermanas J.M. Y bienvenidos a un nuevo video. ¿De dónde acabo de despertar? Es domingo, amigos. Debería estar durmiendo. El día de hoy, así como el título lo dice, 24 horas comiendo y cando. Desayuno. La comida. La merienda. ¿Se dice merienda, no? No sé. Merienda. Y la cena. Picante. Tengo picante. Así que hay que preparar a nuestros estómagos. Yo como un poquitito picante. Plane nada. No quiero comer picante. No estoy preparada para que mi estómago me duele al día siguiente. Yo quiero más un taco. Pero bueno. Empecemos con el desayuno. Mi papá trajo barbacoa porque es domingo. Vamos a calentarla, Dafne. Y nos vamos a hacer un taco de barbacoa. Pero le vamos a echar todas las salsas que tengamos, ¿ok? Así que es momentation de calentar la barbacoa. Muy bien. Meneale algo así, hermana. Y también las tortillas. Prendele aquí para las tortillas, hermana. Meneale. Meneale. Listo. Ya se calentó. Por mientras vamos a prender este, amigos. Para las tortillas. Vamos a calentar dos. Un taco para Dafne y un taco para mí. Dos. ¿Por qué no me pones a dos tacos? Uno para ti y uno para mí. Uno con uno. ¿Con un chorro de salsa? Tú sabes. Y aparte es desayuno. Bueno, no sé si les pasa, amigos. Que en el desayuno necesito comer poquito, porque si no me duele mi panza. O a veces no desayunar. No sé ustedes de qué tipo son, de los que desayunan un chorro. Hermana, el plato más importante es el desayuno. Eso dicen, pero mira, yo salí súper inteligente y no desayuno. Tengo un IQ muy alto. ¿Sabían que tengo el IQ más alto que Albert Einstein? ¿Y Dafne sabían que tiene el IQ más bajo del mundo? Hermana, no, la gente no pide. ¡Se te está quemando, Dafne! Claro que no. Aquí, cocinando con las JM. Ya tenemos las salsas aquí. Nada más que una la tengo que calentar. Vamos a agarrar salsa de unas papas que pican mucho. Se llaman papas de la italiana. Vamos a agarrar nada más el líquido, pero pues hay que derretirlo. Muy bien, amigos. Ahora sí vamos a ponerle la salsa. Esa está bien picosa. De las papas de la italiana. A mí me gusta. Pero está muy picosa. O sea, es de volada estar tomando coquita o algo así. Yo estoy poniendo la salsa. Eso no sé por qué se me está haciendo muy bien. A mí también. Ahí está. Ahora también esta que le pones a la pizza. Uy, estas a mí casi no me gustan. Esa solo es la pizza. Ahora le sigue, hermana. Ahora sigue la botanera, amigos. Esa solo me gusta en papas, pero no es como que... Sola me la voy a comer. No manches, a mí esto está lleno de salsa. Como que le pusiste un poco de arruajua a tu salsa. Sigue el tajín. Porque como buen mexicano, tenemos que ponerle tajín. ¡Ah! ¡Uy! Luego sigue la más picosa. Es la manera. Les estábamos a poner poquita, ¿por qué? Por el poder de la maldad, le ordeno a esta pequeña gota de picante, que sea muy, muy picante. ¡Ay! Hasta sale fuego, güey. Sigue salsa normal. La salsa casera que hacen en la casa. Y sigue salsa de chile piquín. ¡Uy! Vamos. Porque te pasaste un poco, ¿no? Contigo también pásate. ¿Listo? Yo no veo igualitario. ¡Listo! Ahora sí. Aquí estamos, tacos. ¡Madre mía! ¡Diosito santo! Ahí va. Una, dos, tres. ¡Uf! 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 ¿Qué son esos sonidos, hermano? Está bien caliente, amigos. ¡Ay, necesito santo! Oye, pero ya vea rico, ¿no? Acá me desperté. Oigan, si ustedes dicen, no, hoy no duerme mucho, no voy a poder dormir en el día, no puedo despertar. ¿Cómo es un taco lleno de salsas? Y se van a despertar. ¡Ve, otra! ¿Están listas? ¡Una, dos, tres! ¡Uf! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Ay, ya! ¡Qué buena! Nos va a dar la estrecha. Bueno, amigos, seguiremos comiéndonos el taco. Así que aquí les dejo cinco segundos mientras comemos esto en cámara rápida para que ustedes comenten qué creen que es lo que vamos a comer en la hora de comida. ¡Adiós! Amigos, pues ya son las tres de la tarde y ya es hora de comer. Y The Grocery Shop nos trajo varias cositas porque supo que íbamos a hacer el 24 horas comiendo picante. Y una de sus cosas es el mac and cheese de Fleming Cod. Nunca lo he probado, entonces a ver si pica y a ver si pica rico. Entonces, pues acompáñenos a cocinar estos coditos. No solemos cocinar, esperemos no quemar la casa. Davna empezará a ayudarnos. Primero saca un bowl para poner agua. ¿Así? Me parece bien. A ver, échale a ver si caben a ese seis tazas de agua. Si no, vamos a tener que agarrar uno más grande. Primer taza. Segunda. Vamos a necesitar algo más grande porque miren, ya se está llenando con la tercera. Pero vamos a la tercera, cuídense. Tengo así, ¿no? Tengo, hermano. Ahora te voy a echar esto. Y seguimos. ¿Llevas tres tazas, Dafne? Cuatro. Cinco. Seis. Aquí dice, amigo. Seis tazas de agua. Ponla ahí para echar la pasta. Mucha agua para esas. Pues se hace grande, güey. Por eso, pero son muy poquitas. Siete minutos. Entonces, son las tres quince. Es veintidós. Ay, esas matemáticas. Matemáticas. Bueno, vamos a esperar hasta las, ¿qué? Tres veintidós. Tres veintidós. Ya pasaron varios minutos, hermana. ¿Cómo va esa pasta? Todavía no está, amigos. Pero creo que nos equivocamos. Porque tenemos que poner el agua. Se tenía que poner el vidrio. Y ya poner esto. Porque si te das cuenta, todavía no está. Vamos a dejarla otros siete minutitos más para ver si se hace. O hasta aquí ya estén porque miren, todavía están duritos. Aper, pruebalo. Tienen que estar así como que suaves. Algo que me enseñó mi hermana, Nani, es que cuando haces pasta, si quieres saber si está bien la pasta, la avientes al techo y si se queda pegada. ¡Ay, yo quería intentar! Pero todavía no está. Así que vamos a esperar unos minutitos más. Ya pasó más tiempo. Vamos a ver si ya por fin esto ya está. Para que vean que yo fui la que cocine todo. ¡Ay, qué mentirosa! Si yo puse el agua. Yo creo que ya está, ¿no? Ya se hace que... ¡Ay, caliente! ¡Qué mierda! A ver, ¿dónde hará la prueba de fuego? ¡Le cayó en la cara! Es de la pared, en realidad. Ah. Ahora, comételo. Quítate. A ver, pruébalo. ¡Wey, tiene microbeos! Ahora hay que drenarlo. Creo que ya está, ¿verdad? Pruébalo. ¡Qué rico! ¡Hey! Ahora sigue volver... Ah, volverlo a poner aquí. Pues lo que te dije, wey. Espera. Primero, tienes que echarle dos cuadritos de mantequilla y un cuarto de taza de leche. Y el polvito. Digo que ese es un cuadrito. Uno y dos. Primero vamos a hacer que se derrita eso. Y ahora sí agarra una taza. Agarra la taza. Y échale un cuarto de leche, hermana. Eso. Muy bien. Échale, échale, échale. Porque me va a servir matemáticas y fracciones. Ahora el polvito. Échale el polvito. Échale todo el polvo. Es rojo. Es rojo pasión. ¡Yo, yo! Tranquila, lo haces muy rápido, niña. Ahora sí vamos a echarle esto. Y mézclalo. Ya está, chicos. Miren, pasta roja ardiente. ¿Cómo llama esta pasta? ¿Raviola? Ahora sí, vamos a probarla. Ok, y Daphne ya sacó un plato para las dos. Para nada, varios platos, un plato para las dos. Bien pensado hasta que Daphne pensó. Pero bueno, ahora sí, amigos. Es el momento de la probation. Esta es la comida picante. Comida de mac and cheese de Chetos Flaring Hot. No pica, güey. Oye, sí pica. Yo pensaba que no iba a picar. Es que por eso no me va a agregar eso para que no pique en flotos, pero pica rico. Está rico, pero pica rico. Sí, pica rico. Esas veces cuando algo pica, me lo vas a dejar de comer. A esto le doy un 10 de 10 porque pica, lo sabe rico. Yo también. A la anterior le doy un 10 de 10 porque aparte que no me gustan las salsas, pica muy feo. Oigan, les tenemos un roto. El que haga el mejor edit de este video, súbanlo a TikTok y pongan el hashtag comida picante JM, con todo en mayúsculas. Suban el edit y el que haga el mejor edit vamos a tener una videollamada de 10 minutos, ¿ok? Chicos, les tengo una mala noticia. Ya son las 5.20. Vamos a hacer algo inexplicable. Y para esto vamos a usar guantes. Nos estamos preparando. Mira, ¿por qué están usando guantes locas, dementes? Pues es que vamos a tocar un artefacto tóxico que si después lo tocamos con las manos y nos tocamos otras partes del cuerpo, nos podemos intoxicar. ¿Cuál es ese artefacto urbano? La papa más picante del mundo. La conseguimos en The Grocery Shop. Aquí les dejamos el link por si ustedes la quieren conseguir. Dice que no lo toquen los adultos. ¿Cómo? Digo, los niños. Tienes que lavarte las manos si tocas la papa. Pero lavártelas muy bien porque luego si te tocas los ojos o algo así, muy mal. Pide asistencia médica si empiezas a tener falta de respiración o náuseas. No lo comas si eres sensible a las cosas picantes. Hazlo con supervisión. Aquí está. Solo hay una papa, chavos. Una papa. Nada más vamos a comer un pedacito. Porque la dueña de The Grocery Shop me mencionó que han existido muchas dificultades al comer esta papita, ¿ok? Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado y poquito. Quiero que la vean. Aquí está negra. ¡Uy! 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 ¡Huele! ¡Oh, la madre! ¡Huele a muerte! ¡Huele! 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 ¡Huele solo a leerla te pica! ¡Está joder! ¡No mames! ¡No mames! ¡También! Pero no por las palabras. Pero... Cuando llegamos a una grosera, le pones pipa. Yo no voy a probar. ¡Huele! 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 Cuando no le muerdes empiezas a... O sea, no sientas nada y dices, sabes, todo está bien. Pero luego, como un minuto después, empiezas a sentirse. ¡Qué madre! ¡Huele! ¿Por qué estamos haciendo esto? Esto es por ustedes, chavos. Por esto, suscríbanse y denle like al video. ¡No, güey! ¡Ay! Agarré poquito. ¡Huele! ¡Huele agarré una pizquita y pica! Espero que no me dé un infarto cardíaco aquí. ¿Está rica? ¿Está rica? ¿Pero está rica? ¿Está rica o no? ¿No está rica? ¡Ey! ¡Era comerla! Mi paquete serví leche ¡No mames! ¡Segin, agarra leche, güey! ¡Agarra leche! ¡Agarra! ¡Eh! 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 ¡No mames! ¡Agarra más leche, güey! ¡Ya me estoy asustando! ¡Tómate la leche! ¡Sigue tomando leche! ¡Tómate la leche! Porque se pasó el chile para acá ¿Ya mejor? ¡Ay, Dios mío! ¡Le abarco a mi mamá! ¿Ya? ¿Mejor? ¿Qué? ¿Qué pedo, Meli? ¡Arde la lengua! ¿Se siente casi como el ramen? ¡Me arde, güey! ¡Me arde, me arde como si me estuvieran tomando de nuevo con fuego! ¡No mames! ¿Qué es? ¿Un hielo? ¡Agarra la boca! ¡Ay! ¡¿Qué pedo?! ¡Ah! Oigan, pensé que Meli estaba actuando Dije, se está mintiendo Pero creo que sí es real No estoy actuando, güey ¿Pero qué sentías? Siente como estaba muriendo Se los juro Se los juro No estoy mintiendo nada Lo probé Y de la nada Empecé a sentir un humo caliente Como si estuviera quemándome la lengua Y tenía muchas ganas de vomitar Sentía feo Luego me ardía Me ardía la lengua Y sabía asqueroso, asqueroso Y ardía Ardía hasta el Perdón por la palabra Pero hasta el orificio más feo Ay, no Todavía me arde Fue una sensación horrible Se los juro Horrible Horrible Ni a mi peor enemigo le den punto Yo sí Amigos, ya Darny no lo va a probar Porque le dije No, Darny, no quiero que sientas lo que yo sentí Está muy feo Si ustedes son niños No lo prueben No lo prueben No, no Que sean grandes No lo prueben Pues son grandes Tampoco lo prueben Más que ustedes digan Yo quiero ver qué se siente Pues ahí sí La pueden continuar Pero, ay no Está feísimo Pero bueno, ahorita nos vemos en la cena, amigos Bye Oigan, vamos a tirar la papa Ya la metimos aquí Para de una vez ya tirar las gotas Sí, para que ningún niño de aquí la agarre O alguien Vamos a tirar Están remodelando aquí Sí, están remodelando, chicos Aquí, entonces Por eso está eso Para muchos que preguntan de los videos Y Darny ya va a tirarlo Gracias a Dios Ya son Las ocho Ya suele hacer la cena ¿Qué vamos a cenar, hermana? El ramen más picante del mundo Mi mamá nunca lo ha probado Mi papá dice No pica Así que lo va a probar Ándale Ahorita lo vas a probar Ahorita lo vas a probar Y va a llorar Ya puso el agua La meli Vamos a hacer que hierva el agua Pin-pong con mi mamá Pin-pong Nombre Betis Nacionalidad Extranjera Edad 30 ¿Qué más fuiste a nadie? Nadie tiene 28 ¿Amina favorita? Caso de pollo ¿Hija favorita? Las tres ¿Mira tu favorito? Juan Dos, tres Yo no sé ¿Quién se te hace el chico más guapo de la casa? Tu papá Es el único chico que hay Ok, es momento de abrir este ramen Love Wolf Esto es lo picante, chavos Esto Esta bolsita de salsa Lo bueno que como yo comí la papa más picante del mundo Darme comerá este No Mi papá Ahorita vamos a ir al cuarto porque mi papá ya se fue A esperar cinco minutos ¿Se supone que ya está la pasta, hermana? ¿Ya está la pasta? Se supone Es que nosotros hacemos desde botecitas Esta es muy difícil ¡Ay! Se está saliendo todo, güey ¿Cómo va todo, hermana? ¿Cómo es más? Es más gorda Sí Ay, estaría bien rico que fuera la rosa que nos gusta Pero no, es la picante Ey, se la vamos a llevar a mi papá Esto no se va a quedar así Aquí está, amigos, el sobrecito de picante ¡Ay, no! ¡Ay, el todo! Tiene que ser todo No se te hace agua la boca No, no se me hace agua la boca Porque ya lo he probado, güey No me hace agua la boca Es que este sí pica un chorro Yo una vez, chicos, como yo soy muy adicta al ramen rosa Una vez no había Y solo había este Entonces dije, bueno, lo voy a poner bien poquito chilito Y con él bien poquito me enchilé En feo y estaba como ¡Ay, ay, ay, ay! Parecen intestinos Mira, grabó La loca de la oficina Con Grey's Anatomy Aquí entonces la oficina Ya me lo voy a acabar, chicos A todos los que preguntan ¿Dónde debe ser Grey's Anatomy? Lo veo en Star Plus Promociona Star Plus Muy bien, amigos Empieza Daphne Primero canta la canción de Trae tostón Trae tostón encima del cowboy Tú puedes Porque el yo puedo Es para las personas que no pueden Y como yo sí puedo Dale Eso Se picó Voy con mi papá Yo ya no la tengo que probar Porque yo me salvé Con lo de la papita Entonces ya no la tengo que probar Pero sí, mi papá Así que vamos con él Pero no agarres mucho Porque luego te va a picar mucho No, que agarre mucho A lo mejor sí pica No, no, ya dijo ¿No está ardiendo esta cosa? Tópale La va a probar el señor Me sigue a coca Abriendo la lengua Se va a hacer Que no me gusta Mira, no, 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 no No, 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 no Está normal Mira, Daphne Todavía sigue tomando leche Cómete más Cómete más Está muy rico esto Ay, cálmate En serio, papá No te pica Muy rico Está bien enchilado Se está haciendo Mi papá Es mentira Mi papá Tiene masculinidad frágil Qué picosita Me estoy quemando Está bueno, es mío ¿Qué? Me lo dejan aquí No manches A mi papá le gustó Está bueno Así debería saber un ramen El picosito No, eso no es picosito Es picosote ¿Me sigue de la lengua? What the fuck ¿Cuál eres? Siento que tengo en el chaje Mi papá le gustó Qué pido Qué pido Está bueno Y bueno, amigos Aquí acabó el video de hoy Comimos mucho picante Ya A mí me duele La panza Del picante Pero bueno Ya nos vamos Nos vemos en otro video Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Yo estoy como DalisJM Yo como DaphneJM Juntas o Dalis en Daphne O HermanosJM Y comenten Qué video quieren Para nosotros hacerlo Porque ya andamos disponibles Para los videos Que ustedes quieran Ahorita no te pica Me sigue ardiendo la lengua Ustedes Ustedes Cómprenlo Y díganos Si sí pica O si lo han probado Aquí comenten Si ustedes pica o no Bye Bye